El curso avanzado El curso avanzado Un pueblo bien formado Un pueblo que combine La humanidad Con el conocimiento Y que al fin de cuentas Sea un pueblo más libre Bajo esta Ideología Bajo estos objetivos Estamos trabajando En esta fundación Para continuar con ese espíritu Porque sigue siendo enormemente Presente Porque está arraigado En el espíritu humano En el hombre Y el hombre Sigue teniendo las mismas necesidades Sigue teniendo las mismas necesidades De buscar la plenitud De conocimiento Sigue buscando la libertad Sigue buscando la igualdad Sigue buscando esos ideales Que convierten El hombre A la sociedad En una sociedad Más deseada Más perfecta Más colaborativa Más humana Más internacional Y a fin de cuentas Creo que más feliz En una sociedad Laica En el buen sentido De la palabra Que busca Pues esos valores Que están En el que radican En el hombre mismo Que radican En su libertad En su forma de ser En su aspiración De trascendencia Pero de trascendencia De valores No pensando En la trascendencia De otros mundos Bien Pues Bajo esta perspectiva Pues Tengo el enorme placer De acogerles A este curso Que como digo Combina La técnica Con la solidaridad Concretamente Las nuevas redes de comunicación Orientadas Hacia El mejor mundo Que todos deseamos Que todos aspiramos Ese mundo feliz Que yo deseo Que sea De ustedes Que sea El nuestro Y que se base Pues en El mejor disfrute El conocimiento De la naturaleza Y el conocimiento De la cultura Por eso Les deseo Que aprovechen mucho Que este curso Les sea muy útil Que tenga Mucha previsión Para el futuro Y que Bueno Pues Se acuerden De que Aquí en León Hay una fundación Pequeña Pero que Seguimos tratando En esos mismos valores Intentando buscarlos Que los que ustedes buscan En este curso Quiero dar las gracias A José María Y a Enrique Para que Desde Pues esa mentalidad Colaborativa Están buscando Esos nuevos caminos Y no solamente Buscándolos Sino haciendo que Esos nuevos caminos Puedan Ser conocidos Y ser enseñados La fundación Tiene un espíritu Fundamentalmente pedagógico Sabe que A través de la educación No solamente La enseñanza La educación Integra Es el camino Para llegar A eso que podemos Denominar La pequeña verdad Y esa La pequeña felicidad Que pueda conseguir El hombre Les deseo Vivamente Sinceramente El mayor Eseo Para el curso Y para ustedes Pues el mayor Provecho Muchas gracias Muchas gracias Yo como uno De los directores De este curso De grande representante De la universidad Quiero agradecer Enormemente La acogida Que ha supuesto Para nosotros La fundación Sierra Romley Hemos elegido Especialmente Este espacio Justamente Por lo que ha dicho El profesor Salvador Porque Si algo tenemos claro Es que en este contexto De recortes Donde se rescata A los bancos Y se deja A la ciudadanía Prácticamente Inmersa En el paro Y la precariedad Con 6 millones De parados Actualmente Tenemos que plantear Desde la universidad Otras formas De ver El mundo Que sean capaces De rescatar A la ciudadanía Y no a las entidades financieras Ni a los bancos Algo que parece Fuera de toda lógica Y que por eso Tenemos que unir Fuerzas Desde todos los ámbitos En este sentido Que decía el profesor Salvador Desde una perspectiva colaborativa Somos De ámbitos Diversos Yo soy De educación José María Es de tecnología De filosofía Pero a la vez Fundamentalmente También Del ámbito De las ciencias Que ya vamos Tradicionalmente Más puras Yo soy De las ciencias Más aplicadas O sociales Que se suele denominar Queremos unir esfuerzos Justamente En este sentido En plantearnos Que hay otras formas Posibles De entender la realidad Que hay otras formas Posibles De trabajar en ella Y de concebirla De forma diferente Por eso El curso Que hoy acogemos Durante este fin de semana De redes sociales De la comunicación A la solidaridad en red Como veréis Plantea Muy diferentes Alternativas Desde ámbitos Transdisciplinares No encajonados Habitualmente Como suele ser Lo más habitual De determinadas asignaturas Determinas materias Sino materias Que agrupan Una visión Mucho más global Y que además Están interrelacionadas Profundamente Tanto es así Que como explicará A continuación De una forma más detallada El profesor José María Dina Fría El taller de Sound Painting Es decir Un taller donde une La música La performance El compromiso social La poesía El trabajo comprometido También es parte De este curso de verano Y queremos Y hemos querido hacerlo Como uno de los elementos También centrales Y principales Pero sobre todo Lo que queremos plantear Son desde muy diversas instancias Que posibles alternativas En las redes sociales Efectivamente Pero también en la realidad No podemos dejar de unir Lo que es La tecnología Con el mundo vital Y por eso Desde hoy Viernes 13 de septiembre Hasta Aunque la fecha Sea siempre Para los supersticiosos Algo Compleja Pero a pesar de ser Viernes 13 Seguiremos hasta El domingo 15 Justamente Tratando de repensar Y repensar colectivamente Este curso Uno de los elementos Esenciales que tiene Es vuestra participación Como podéis ver Incluso la distribución De las sillas De las mesas Donde estaremos En diferentes momentos Busca también Representar Otra forma De concebir Incluso El espacio Al final La finalidad De este curso Es construir Un mundo digno Para todos Y para todas Eso será El final del domingo Y eso es donde Nosotros y nosotras Trataremos de trabajar Por eso La Universidad de León Se siente muy orgullosa De presentar este curso Donde estáis Matribulados Uno de los cursos Más numerosos De todos los que se han planteado A lo largo de este año Y nos sentimos Especialmente Satisfechos De poder hacerlo En este espacio Ligado a la Fundación Sierra Pabley Ligado a todo lo que fue Una renovación pedagógica Una renovación de concebir No solo la educación Sino la sociedad De otra forma diferente En la segunda república Donde las misiones pedagógicas Y casi esto Sería como una especie De misión pedagógica Es decir De repensar Y replantear el mundo Y replantearlo colectivamente Con vosotros y vosotras De como podemos hacer El mundo diferente Y como podéis Colaborar Y compartir Y construir también Conjuntamente Con nosotros Y nosotras Otro mundo diferente Muchas gracias Yo en calidad De director Del curso Quiero Dar el agradecimiento Y es para mí Además Un orgullo Una satisfacción El además El haber sido Presentado También Y tan generosamente Para empezar De participación En efecto Llegó a que se Trabalara Una serie De colaboraciones Que hasta la fecha Han seguido Han seguido Vivas En ese caso Bueno Investigadores De distintos De distintos países Y desde entonces Hemos seguido Trabajando Llevando hacia adelante Frente a viento Y marea Pues Muchos trabajos De muy distinto Corte Involucrados Tanto en la educación Como en la Investigación Quiero agradecer Mucho Esas palabras Tan amables Y en particular También El acogimiento Permanente De Sierra Pambley De Salvador Que nos llegan Además Con palabras Que son De la academia Y Bueno En definitiva El curso Que nos ha reunido Y en el cual Hemos juntado Muchas voluntades Como habéis podido Ver Pues es Gracias al fruto De otras De otras manos Que no se Están manifestando Tanto Participan Universidades De distintos países Está la Universidad Politécnica De Múnich La Universidad Tecnológica De Viena La Universidad Malar De Suecia El Instituto Bertrand Laufey O el Centro Bertrand Laufey Para el Estudio De Ciencias Sistemas El Instituto De Ciencias De Diseño De Alemania El Instituto Internacional Bueno The International Society For Information Studies La No estoy dejando Creo que alguno Sí En Grecia También La Universidad De Egeo La Universidad Nacional De Educación En Instancia El Observatorio De la Cibersociedad Bueno En definitiva Han sido Muchas Esas Esas colaboraciones Institucionales Que han hecho Posible El que se Fraude Que se haya podido Llevar adelante Este proyecto En el que se une Lo pedagógico Lo científico Y lo artístico Con el taller De Sound Penting Que se desarrolla En el Alvaitar Pues no sé Si alguno De los presentes Pueda estar interesado En eso Y esté justo Ahora en el lugar Equivocado Porque a esta misma hora Más o menos Están empezando En el Alvaitar Eso es casi Como advertencia Pero además También Me parece Oportuno Importante El agradecer La gente Que ha estado Colaborando Desde hace tiempo Hay muchos Que por ejemplo No conocíais Cuál era el planteamiento Colaborativo Del curso Y en cuanto tal Quizá No hayáis Participado Pero bueno Desde hace Hace un rato Inclusive Se ha añadido Alguien más En particular Por ejemplo Mauricio Nos ha estado ayudando Desde Todo el verano Desde Julio Al montaje De Toda la argumentación Que tenéis Ahí disponible En el portal Que si No es poca cosa Y Todos los que han colaborado Han sido Muchas Personas Pequeñas Colaboraciones Que en suma Pues han permitido Que se haya realizado Que hubiera sido Muy complejo Como ha dicho Salvador Antes No se trataba De una persona Que pudiera salvar O que pudiera llevar a cabo Eso Porque una persona sola No hubiera tenido sentido El sentido Lo tenía En tanto en cuanto Eran muchas personas Las que lo llevan A cabo Y ha sido Ese marco De colaboración El que ha permitido Que finalmente Se vaya desarrollando Y aún estamos En ello Y en la Y en la posibilidad De trazar Esas voluntades Para poder Desarrollar Aún más Esa solidaridad De un modo práctico Y de lo cual Vamos a discutir Teóricamente Quería también Decir unas pequeñas palabras En cuanto a la contextualización Temática De lo que De lo que vamos a ver Las redes sociales Se ven desde Distintas perspectivas Pero digamos Que la perspectiva Más Más normal Más cotidiana Es considerar Pues el Facebook Y todas las Las redes tecnológicas Pero en realidad El concepto de redes Es una cosa Mucho más Más amplia Mucho más abstracta Y que Y que tiene Mucho más que ver Con todo Lo que Lo que Supone El ser social Y la construcción social Y el Devenir Y el Cómo Pues funciona Una sociedad En sí La red En general Se empezó A manejar Este concepto De la red Hace bastante tiempo En el siglo En el siglo XVII Es cuando se Empezó A utilizar El término Y tiene que ver Con aquello Que somos capaces De vislumbrar De observar En cuanto En cuanto A las Posibilidades De una realidad Por ejemplo Se empezó A usar En el marco De los tejidos Orgánicos Se veían Tejidos Y esos Pero En realidad Eso que se veía Era como un tejido Pues a empezar Se utilizó Un microscopio Y al utilizar El microscopio Se empezó A distinguir Una realidad Distinta Que la que se ve A más distancia Pero Aún así Eso que se veía En el microscopio Tenía un nivel De profundidad Es decir No llegaba A la realidad Última Y es Desde eso Que se podía Que se podía Vislumbrar De como podía Estar compuesta La realidad Y de como Esa red Ese tejido Orgánico Se podía Componer Descomponer Y recomponer En distintos Sentidos Es como Se fue Fraguando Y creando El concepto Y la idea De red Que después Se utilizó Euler Por ejemplo Para el estudio De algunos problemas Matemáticos De como Encontrar Mejor El camino Para Poder pasar Por todos Los puentes De Conisberg Que ese Es un Digamos Un problema Clásico Tiene En definitiva Que ver Y tales Así como Fue creando El concepto De red Con el De las Posibilidades Que pueden Desplegarse Dentro De aquello Que somos Capaces De ver O sea Puede haber Otras posibilidades De las cuales No somos Conscientes Es decir Como una cierta Conciencia De las Posibilidades De un sistema Social Que está Compuesto Por agentes Bueno En este caso Ya estoy hablando De red social Y si no Pues de agentes En cualquier otro orden Que tienen Unas posibilidades De interactuar Con los Con los Demás Y en función De esa Interactuación Pues puede Ocurrir Que el devenir De ese Organo O de ese Sistema Pues vaya En un sentido O en otro Las redes Tecnológicas Que nosotros Manejamos Y de las cuales Hablamos Facebook En realidad Lo que supone Es entre los Nodos Entre esos Agentes Posibilidades De comunicación Y es evidente Que la comunicación Es esencial Es fundamental Es quizá Es quizá El primer Paso Para poder Comprender Inclusive Lo humano O sea Sin el lenguaje Nos cuesta concebir El cómo Es posible Que se haya Producido Todo el Agilatamiento Cultural Que desde Tiempos Ancestrales Posea Y que nos Ha hecho Posible La vida Humana Y la vida Social Es decir La comunicación Es fundamental Pero la comunicación Muchas veces Y tal y como Se ve Tecnológicamente No supone Más que Esa posibilidad De Establecer Un intercambio De información Y en los Términos Más Latos Más Simples Más elementales En la representación Más Básica Se considera Solamente Eso Tenemos una red En la que podemos Comunicar Con muchos Es esto En realidad Suficiente Para poder Construir Un organismo Social Para que Para que El órgano Social O esa red Esa malla Esos agentes Sean capaces De resolver Los problemas Colectivos Que nos Acontecen O inclusive Los individuales Somos capaces De resolverlos Por Nosotros mismos Es Capaz El conjunto De resolver Todos Los problemas Que se Le vienen Encima En ese sentido Es en el que En el que Si Arrascamos un poco Detrás de lo que Pueda haber En la construcción De lo social Vemos que hay elementos Que son fundamentales Inclusive En la construcción De lo que puede ser Una Una verdadera comunicación Por ejemplo El componente De verdad El otro día En una entrevista Que en relación A este curso Me hacían en la radio Me decían Cuál era la importancia De la Veracidad De la comunicación Y Entonces Por ejemplo Se me ocurrió Para poder Representar La importancia De esto En la construcción De lo social El traer a corazón El cuento Del pastorcito Que todo el mundo sabe Si Si Durante Si durante Una o dos veces El pastorcito Dice algo Que en realidad Tiene una importancia Pragmática Enorme Porque se trata De su salvación Y se trata De movilizar A todo el pueblo Porque le está atacando El lobo Se va a quedar Sin las ovejas Eso puede tener Una serie de consecuencias Importantes Y llama Una vez miente Y sin embargo Todavía no se ha perdido La posibilidad De que De que El pueblo Siga actuando Colectivamente Con él Y todavía le llama Una segunda vez Y vuelve a cubrir El pueblo Cuando Cuando la tercera vez Vuelve a hacer lo mismo Esa posibilidad De considerar Que esa comunicación En el que se ha transmitido Información Sirva para realizar Algo humano Algo colectivo Pues ya ha fracasado Porque ha fracasado Esa posibilidad De incorporar La verdad En la comunicación Y esto Y esto Supone Una nota Que es Mucho más amplia Dentro del Contexto social Para la construcción De lo colectivo De las relaciones Que nos miran En las cuales Nosotros Necesitamos Confianza Y construimos Relaciones De confianza Relaciones En las cuales Por ejemplo Queremos O estamos dispuestos A colaborar Porque podemos Compadecernos De determinados Problemas Que tienen Otros Con vecinos Nuestros Amigos Y menos Amigos Más alejados Esa posibilidad De empatizar De ver Cuáles son Los padecimientos Y las ilusiones De los demás Y a tenor De esos Y de comprobar Que en efecto También Tenemos nosotros Aspiraciones similares El poder El poder colaborar Y el poder Entregarlos A una A una operación Que colectivamente Puede conducir Pues a Que el sistema Social Funcione La moral En cierto modo Supone también Una serie De componentes Relacionales Entre los Miembros De la red Social Los roles Que se adopta Los papeles Que adopta Una persona Que cumple Unas determinadas Funciones Dentro De lo social Y que La agregación De todas las funciones Acometidas Por cada uno De los agentes Y las asunciones De responsabilidad Por cada uno De los agentes Hacen que finalmente Un cuerpo social Funcione Como funciona Por ejemplo Una célula Sin necesidad De pedir A cada uno De las partes Que realice Su función Adecuadamente Sino que La realizan Y la realizan En ese caso Sería Ontológicamente Porque digamos Que no les queda Casi otra Esos elementos Pero en el cuerpo social Ocurre lo mismo Si no se cumplen Determinadas funciones El conjunto Pues finalmente Va a fracasar En la acción Colectiva En definitiva Todos estos componentes Son los que Podríamos Englobar En la solidaridad Y esa solidaridad Es lo que En última instancia Puede corresponder A una cierta Resilencia Del sistema Es decir A los agentes externos A los posibles Cambios Que Que le afecten Al sistema social Pues puede Reaccionar De una forma Más plástica Más flexible Etcétera Un cristal Por ejemplo Tiene un grado De interactuación Entre los átomos Que les unen Pues Determinado Tiene una estructura Muy bien ordenada Cada átomo Tiene su posición Pero aún así Es esencial El que las ligazones Que unen unos átomos Con otros Tienen un grado De flexibilidad Porque de esta manera Es lo que hace La resistencia De lo que se habla De los De Resultar Un cristal Es que un agente externo Puede deformarse Y puede después Volver a adoptar La posición original Ese digamos Que sería Un 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 grado De resiliencia Y de solidaridad Que correspondería A un sistema Con un grado De libertad Pequeño Con un poco Margen de maniobra Pero podemos Verlo en otro orden Por ejemplo En el biológico Y ver como Una célula Los componentes Que unen A cada una De la célula Tienen un grado De libertad Mucho mayor Y si algo Acontece Fuera de la célula Como por ejemplo Que aumenta El ácido En los alrededores De la célula Se puede recomponer La membrana Plasmática Se pueden recomponer Las bombas Que se encuentran O los canales Que se encuentran En la membrana Y mediante esto Se puede desplazar La célula Se puede cerrar Frente a los agentes Externos Etcétera Tiene un grado De libertad Mayor Cada uno De los componentes Y el grado De flexibilidad De esa célula Es enormemente Más grande Que el de la Cristal Y finalmente En lo humano Podemos pensar En una persona En un enamorado Que va a coger Una flor Para su amante Y va a coger Una rosa Y esa rosa A su vez Tiene una serie De espinas El pincharse Al coger la rosa Puede producir Una reacción A la gente A la persona Que va a agarrar La flor Pero a su vez La flor También de algún modo Se está defendiendo Ante eso Y hace que En un grado De flexibilidad Enormemente mayor Pues haya Un funcionamiento Del sistema En el cual Esa persona No se pincha Es posible Que cambie Su estrategia Para utilizar La flor Como signo De su amor Y en definitiva Tenemos Digamos En este caso Un grado De posibilidad Es tan enorme Que podríamos Sobre esto Dibujar Cualquier Posible escenario Es decir Tenemos como Tres escenarios De poca libertad Pero Una fuerte O una gran posibilidad De recomponerse En su situación Original Una Flexibilidad Un poco mayor Y finalmente La flexibilidad Mucho Mucho Más amplia De los sistemas Sociales En los cuales Inclusive Los roles Las relaciones Que adoptamos El apasionamiento Y las voluntades De De los miembros De los agentes De ese Cuerpo social Pueden hacer Que se acometan Empresas Muchísimo Muchísimo Más amplias Y en cuanto tal Hacer que la libertad Pues tenga Un grado Infinitamente mayor Bien Pues Sobre esta importancia De la solidaridad Y vista No solamente En lo tecnológico Sino vista También En cuales son Esos componentes Que son Menester Para poder Responder A las necesidades Que nos acechan Todos Todos Los problemas Tanto Medioambientales Como Como Económicos Políticos Etcétera Que nos Que nos acechan Y que ponen En riesgo Nuestra vida La importancia De la solidaridad Es lo que queremos Anunciar Y queremos discutir Y queremos destacar En estas jornadas Quiero A título Práctico Entonces Daros Algunas Notas A ver Que este Cacharro Se ha querido Olvidar De mi Se ha pagado Y Tenéis Tenéis En la Carpeta Tenéis Un pequeño Poyeto Donde Se indican Algunos Cambios Que han sido Necesarios Introducir En el Programa Fijaos bien En las horas Porque las horas Han cambiado En cierto modo Va a haber Algunas Presentaciones Que por Causas De Enfermedad En general Se van a tener Que hacer Por Videoconferencia Algunos De los ponentes Van a participar Por videoconferencia Llevamos varios días Haciendo las pruebas Esperemos que todo Funcione Pero Ya se sabe Que la técnica No es No es perfecta Espero que En cualquier caso Vaya De la mejor Forma posible Y podamos Oírles Bien Contáis En ese Pequeño Poyeto Explicativo Además Más de una Introducción Algunas Notas Prácticas Acerca De la Certificación Y acerca De la Metodología De Cómo Participar Hay Tres Modos De Participación Este Que es El portal Del curso Donde aquí Dejamos Toda la Documentación Después Guardaremos Los vídeos De las Ponencias Que se están Grabando Desde aquí Se podrán Ver Algunas De las Retransmisiones En directo Se va a poder Hacer También El seguimiento Online Hay algunas Personas Desde Austria Que estaban Conectadas Y en definitiva Aquí Digamos Que tenemos El eje De documentación Y de cambios Y de transmisión De mensajes Y de Comunicación Digamos Central Para Poder Aglutinar Todo aquello Que sea Más relevante De cara A la organización En el plantamiento Aquí veréis Que hay Tres Modos De participación Evaluación Y certificación De competencias Existen De hecho Dos Modos De Participar Uno En el cual Se realiza Algo De participación En línea Pero Por ejemplo La realización De vuestros De los Resúmenes Que se harán Al final O de Algunas Otras Tareas Que están Aquí descritas Se pueden hacer Online Y esto Conduce A un tipo De certificación Que es uno De los ingredientes Que estamos Introduciendo En estos cursos Lo hicimos En el de Mayo Por primera vez Y este Es el segundo En el cual Lo hemos Complicado Más Hemos digamos Aumentado La versatilidad Del sistema El sistema Es un Estándar De certificación Universal Internacional Llamado Open Batch Que lo que Pretende Es dar Certificaciones Polivalentes De cualquier Orden O sea Tanto Más académica Como un taller De cocina O de fotografía En el que Se indican Cuáles son Las competencias Concretas A las cuales Apela Cada uno De estos Certificados Luego si alguien Tiene interés En algún otro Momento Os puedo enseñar El cómo funciona Existe Una especie De mochila De estos Bats De estas Medallas Que tiene Una serie De metadatos En el que Se pueden Incorporar A un currículum Digital Y entonces Ahí dice Cuál es la Acreditación Cuáles son Las competencias Que acreditan Y entonces Hay tres modos De participación Uno Que sería El que correspondería A esa participación Más colaborativa De gente Que adopte Algún papel En la organización Del curso Como por ejemplo Si alguien quisiera Moderar una mesa Hemos dejado Algunas mesas Sin moderador Con la posibilidad De que esta figura Podáis Podáis Optar por ella Si queréis Alguno O Por ejemplo El cuidar De la mesa Ya ha habido Una persona Que se ha encargado De eso Que se ha encargado De hacer el seguimiento De las filmas Cristina Que es la que ha estado Ahí ayudando Si Jean-Pierre también Con las mesas Han estado Cristina Y Jean-Pierre Mauricio Está con los vídeos Existen pequeñas tareas No se trata De hacer un gran trabajo Sino se trata De realizar pequeñas tareas En las cuales Mediante su unión El poder hacer Que al final Esto pueda ser Algo más interesante Entonces eso Se certificaría Mediante esa Mediante esa Acreditación digital Existe otra segunda modalidad Que es la de poder participar En calidad de ponente Y en cuanto tal Lo que hace falta Es presentar Un resumen De algún trabajo Que no hace falta Presentarlo aquí Evidentemente nos daría Tiempo ahora Para presentarlo mañana Sino como hicimos en mayo Algunos de los partícipes Al curso Propusieron unos temas Y al cabo de 15 días Organizamos un webinar Que lo retransmitimos En directo Desde el observatorio De la cibersociedad Y que después Quedó grabado O sea Si vais En este portal del curso Tenéis aquí Cursos y encuentros Hay otros Es el de pensamiento Sistémico abierto De hecho Varios de los que están Aquí presentes Participaron Realizaron ese webinar Y eso De hecho Puede acabar En una publicación Científica O sea Os ayudaríamos Al desarrollo Del trabajo Del trabajo Correspondiente Para hacer que se publique En la revista System Aquí también En el portal Tenéis una especificación De cómo se prepara Ese trabajo científico Otra Aquí tenéis Trabajos No está actualizado Porque hay algunas tareas Que han sido tomadas Como última hora Estos últimos Hoy Moderación de mesa Control De la sala De INTECA Para 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 el seguimiento De la actividad Online De las personas Que están afuera Para La grabación O montaje De vídeos En realidad Podría haber Alguien Ayudando También A Mauricio En la revisión De los textos Que se Que se pudieran Presentar Estos De un desarrollo Un poco más Más largo El llevar El control De asistente Bueno Pues estas Estas tareas Que veis ahí Si alguien Os interesa Lo podéis decir El El trabajo Lo del trabajo Académico Y libre Algo que conduciría Como Como decía antes Es al Batch De Speaker Y finalmente O de ponente Y finalmente La modalidad De asistente En el cual Tenemos que certificar Que ha habido Una asistencia Mínima A cuatro De los cinco Ejes temáticos Al que haber asistido Y hace falta Realizar un resumen Lo tenéis ahí Espectificado Un resumen De esos De esos De esos Al menos Cuatro Ejes temáticos Si El título O sea La acreditación De la universidad Como Como lo que confiere Son dos Con dos Créditos Pues para Para esos Dos Con dos CTS Hace falta El Justificar El No pero Es Pero la certificación De la universidad El título De la universidad Lo que conlleva Es el entregar Si Ese 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 Trabajo Pero solamente Esto último O sea El resumen Es lo último Digamos que Las otras Son 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 Opcionales O sea Tenemos Dos vías De certificación Una Uno Estos Estos Certificados En cuyo En cuyo Papel Está Está Estificado Que esto Que esto Corresponde A un número De determinados De créditos Europeos CTS Y Para ello Hay que Hay que cumplir Con Lo que está aquí Explicado Si luego tenéis Alguna duda Me lo Me lo preguntáis Esa es una certificación La de papel Pero la otra certificación Es la digital En la cual Se puede conseguir Esos tres Diferentes niveles ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Hay alguien Aquí interesado En el taller De soundbending? De todos modos El taller ¿Os suena algo El taller De soundbending? El taller De soundbending Que a fin de cuentas Está integrado En el curso Y nosotros Vamos a participar En él Al final Vamos a participar Todos Vamos a ir Vamos Los que estemos En ese último eje Eje temático Vamos a ir al teatro Y después Realizaremos un debate Sobre lo representado Lo que consiste Es una representación Músico-dramática En el que hay músicos Hay Actores Pero en cualquier nivel O sea No hace falta Tener ningún grado De profesionalidad Se les integra Para una composición Que se va Realizando Sobre la marcha Si tenemos Una serie de ideas Se puede contribuir A esas ideas También Si alguien Quiere sugerir Algo que se pudiera Representar Ellos van trabajando Esta tarde Y mañana Sobre ello Y finalmente El sábado Por la tarde En el teatro Albeitar A las 8 Se hace La representación De esa performance Músico-dramática Sobre la que después Discutiremos ¿Vale? Eso es En cuanto al Taller De soundbending Y por lo demás Yo creo que está Todo explicado ¿El resumen Tiene que ser De la ponencia O de todos? No, no Tiene que ser De cuatro Ejes O sea De todo El contenido En los ejes Temáticos Y en Además Os hablo Algo que Es importante Porque bueno En mayo Me ocurrió Muchos casos Lo que se me Trajaba Era un resumen De la ponencia Tenéis los resúmenes De todos Los ponentes Tenéis los resúmenes Mucha gente Me ha entregado Los resúmenes De los propios ponentes O sea Eso no nos servía a nada Lo tenía que pedir A todos ellos Tuve que pedir Yo lo que quiero Es algo En donde Lo que se vea Es que es lo que os ha llegado No me importa Que esté perfecto Que hayáis entendido A las mil maravillas Lo que Queremos saber Lo que queremos ver Es vuestra propia Reficiencia Que a su vez Eso nos ayuda Para ver En qué medida Lo estamos haciendo bien Porque esto Y esto es lo último Que digo Responde a un proyecto A más largo plazo Que lo que queremos Es formar En ser capaces De pasar De unas disciplinas A otras En la formación básica Que permitiría Integrar Como decía Enrique Las ciencias Las ciencias sociales Y las ciencias naturales Con las disciplinas Más prácticas Y las artes Con objeto De que eso pueda Realizarse De una manera libre Por parte De los actores Y no A lo que A lo que nos Impongan Otras fuerzas Para lo cual Tenemos Un cierto programa A largo plazo Para ir formando En cosas concretas El curso de mayo Pretendía dar Algo de los elementos De la formación básica Pero bueno A más largo plazo La arquitectura De los propios BATS De la certificación Digital Va a que A que los diferentes Engranajes Puedan unirse Para finalmente Poder acreditar El que se tiene Se tiene posibilidad De pasar En efecto De unas disciplinas A otras Ese digamos Que es el objetivo A largo plazo Y nuestro Un poco Nuestro horizonte El de crear Un sistema De Vamos Una cierta arquitectura De cursos O de formación Para poder Cubrir Aquello Que la formación Normal Pues no lo Cubre O de formación No lo No lo No lo No lo Nomi